Bienvenidas y bienvenidos a En Persona. Estamos acá en este espacio de conversación en donde acogemos al otro, en una conversación abierta, una conversación desprejuiciada, una conversación que es y debe ser una de las formas más altas de la hospitalidad humana. Eso significa finalmente conversar. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy día, quiero brevemente referirme a un artículo, a una entrevista muy interesante que aparecía hoy día en el Artes y Letras del Mercurio, al profesor de la Universidad de los Andes, Joaquín García Huidobro, quien está lanzando su libro Comunidad, la palabra que falta. Dice el profesor Joaquín García Huidobro que por sí solo el individuo es impotente ante la magnitud del Estado y la fuerza del mercado. Su libro se llama Comunidad, una palabra olvidada o por lo menos deteriorada en nuestro país. Y dice García Huidobro en una parte de la entrevista que es muy importante el tema urbano no como un tema de arquitectos y urbanistas, sino como un tema político. Que la filosofía griega es una reflexión sobre la ciudad, la filosofía política. Y que es muy importante colocar la ciudad en el centro de esa reflexión política. Y afirma, Gonzalo Vial tenía razón cuando decía que era un error grave erradicar las poblaciones de la zona oriente de Santiago. Nuestras actuales ciudades no permiten el encuentro horizontal entre personas de distintos estratos socioeconómicos. Solo se dan entre ellas relaciones de subordinación. Esa reflexión de Joaquín García Huidobro sobre la debilidad de nuestro tejido comunitario, quizás como una de las causas, por ejemplo, del estallido social y de la crisis a la que estamos enfrentando, tiene mucho que ver con nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a quien le doy una muy cordial y afectuosa acogida aquí en persona. Muy buenas noches, Claudia. Qué gusto de tenerla acá. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Antes del estallido yo estaba invitada también a ICARE 2020. Y lamentablemente esto no se pudo dar por la pandemia, o sea, fue después del estallido. Así que bueno, las vueltas de la vida nos tienen acá y sobre todo con mucho placer en esta conversación contigo. Claudia Pizarro nació, tengo entendido, pasó de una parte de su infancia en La Victoria. Se mudó en el año 69 a La Pintana. Estudió en la Escuela Básica 108 y la media en el Liceo A130 de San Bernardo. Estuvo cuando joven en un discurso que la marcó fuertemente en el Caupolicán que dio Eduardo Frei Montalva, en un plebiscito, digámoslo con todas sus letras, trucho. Es militante de la democracia cristiana y alcaldesa de La Pintana elegida en el año 2016 con un 30,5% de los votos. Además hay que decir que ella fue concejal y que dio una pelea muy importante reclamando por el manejo de los recursos en el municipio. Al comienzo no fue escuchada, pero Claudia Pizarro se caracteriza por su tesón, por su voluntad, voluntad de pintanina, ella lo dice así. Y además ha enfrentado con mucho coraje y con mucha claridad el narcotráfico, la narcocultura, la narcopolítica, que lamentablemente se han incrustado fuertemente hoy día en nuestra sociedad. Muchas gracias Claudia, nuevamente un gran gusto de tenerla aquí. Y lo primero que quiero preguntarle es que me hable un poco de La Pintana. La Pintana es una palabra que para mucha gente que no ha vivido ahí queda dentro del imaginario de una zona de pobreza, una población periférica en Santiago, pero La Pintana tiene su historia, tiene su cultura y deberíamos conocer mejor. Y la gracia es que usted ha relevado, ha colocado a La Pintana en el primer lugar de lo público, justamente desde que es alcalde. Sí, bueno, yo soy pintanina, la mayor parte de mi vida la he pasado en esa comuna, en mi comuna. Los pintaninos están muy carenciados, la Pintana tiene 180 mil habitantes, 32 kilómetros cuadrados, tiene un per cápita de 163 mil pesos, en la Pintana se vive la pobreza, pero también la marginalidad. Eso es muy fuerte para una alcaldesa, donde hay que solucionar muchos problemas. La gente es muy solidaria, es guerrera, tiene muchos méritos, son muy trabajadores y trabajadoras, cuesta mucho salir adelante. Creo que es meritorio a ese joven que logra llegar a la universidad, o ese joven que es de una selección de rugby, porque hacemos rugby en La Pintana, o una niña que estudia ballet. Pero también los trabajadores que salen a trabajar día a día y demoran dos horas en cruzar el Gran Santiago para llegar a su puesto de trabajo. Creo que tienen el doble de esfuerzo para salir adelante. Se esfuerza mucho la gente, le cuesta mucho salir adelante. Soy alcaldesa de esa comuna, como lo has dicho, de diciembre del 2016, una comuna donde no llega el metro. La diferencia con otras comunas es que pasa más de una línea en otras comunas, y nosotros estamos luchando por que llegue el metro a la comuna de La Pintana, pero no solamente por el transporte público que se merecen, sino para que la gente esté más tiempo con su familia porque se necesitan. Quería preguntarle a propósito de lo que usted decía del presupuesto per cápita municipal. El presupuesto para ubicarnos per cápita municipal del Fondo Municipal de La Pintana, creo que es 163 mil pesos, ¿no es cierto? Y el de Vitacura es 1 millón 136 mil. ¿Por qué está esta diferencia tan abismante? ¿Cómo se explica, cómo se reparten los recursos municipales, los fondos municipales? Me gustaría que me explicara un poco eso. Bueno, el Fondo Común Municipal se mantiene gracias a la solidaridad de las comunas más ricas en este país, donde las contribuciones son más caras, donde los permisos de circulación por los vehículos que tienen logran recaudar más dinero, más recursos, y eso se distribuye en un pozo que se llama Fondo Común Municipal, donde todas las comunas también se pone un porcentaje de las patentes, de los permisos de circulación, de las contribuciones, y después se distribuye. El Estado pone un 3% del presupuesto de la Nación en el Fondo Común Municipal, sin embargo, las comunas ricas ponen más, y eso se deriva a las comunas, nosotros dependemos del Fondo Común Municipal un 95%, son muy pocos los ingresos propios que tenemos en la Comuna de La Pintana, porque no tenemos empresas, la Comuna de La Pintana es una comuna dormitorio, no se pagan contribuciones, la mayoría de las viviendas no se pagan contribuciones, porque son viviendas sociales, es una comuna dormitorio, es una comuna que no recauda ingresos, la gente de la Comuna de La Pintana no paga derecho a aseo, por lo tanto hay menos ingresos en un municipio, y nosotros dependemos del Fondo Común Municipal, como lo dije, en un 95%, con eso nosotros pagamos los sueldos, el alumbrado público, el agua pública que se consume para regar las plazas, los jardines, y nos quedan muy pocos recursos para inversiones, por lo tanto la mayoría de las comunas depende del Fondo Común Municipal, y en ese sentido nos sentimos un desamparo también, porque somos alcaldes y alcaldesas que tenemos buenas ideas, que quisiéramos hacer mucho más, pero dependemos los recursos. ¿Y sienten que no son escuchados, que no son atendidos por el Estado, o se sienten abandonados por el Estado? Desamparados por el Estado, abandonados, Sí, efectivamente nos sentimos desamparados, abandonados. La gente de la Comuna de La Pintana nació pobre, y eso es súper fuerte, sentirse pobre. Y otros, es peor, marginados. Marginados de tener un sueño, de lograr algo. Y eso es terrible, sentirse de esa forma. Depende del Estado lo que les llegue a los pintaninos. Pero hay gente que no lo logra. Nosotros tenemos cada día más jóvenes que van llegando a la universidad. Antes era un 2%, hoy día es un 8%. Eso le quería preguntar, se ha discutido mucho a propósito del estallido social, ¿cuál fue el Chile que se fue haciendo en los 30 años? ¿Cuál es su análisis? ¿Usted cree que el país verdaderamente se modernizó y avanzó en términos sociales en relación a lo que era Chile hace 30, 40 años atrás? ¿Se vio ese avance en La Pintana? ¿No se vio? ¿Cómo se ha dado la historia ahí, digamos? Sí, yo siento que se ha estancado. Es cierto, hoy día hay menos pobreza que hace 30 años atrás. Yo creo que hoy día podemos decir, hay una clase media, mal llamada clase media, pero hay menos pobres que hace 30 años atrás. Eso es efectivo. Se ha avanzado, pero se ha estancado la inversión en los espacios públicos. Javier Hurtado hace poco comentó que él es de la Cámara Chilena de la Construcción y comentó hace poco una encuesta ciudadana que se hizo y eso dice claramente que el 79% de la ciudad vive en malas condiciones y un 21% tiene buena calidad de vida. Sin embargo, ese 79% no tiene servicio, no tiene comercio y hay que suplir eso y vive muchas inseguridades. Después del estallido social y ahora con la pandemia, creo que el modelo neoliberal ha sentido enormemente la fragilidad que tiene. Creo que muchos más chilenos y políticos y autoridades se dan cuenta de eso. Usted dijo la mal llamada clase media. ¿Por qué mal llamada clase media? Porque la clase media que tenemos hoy día lo único que la sustenta es su trabajo. Con su trabajo, su buen trabajo, su buena remuneración, hoy día le permite tener una casa donde paga un dividendo pero está endeudado. Tener un auto paga una cuota. Pagar la universidad o el centro de formación técnico o la colegiatura de sus hijos. Si no tiene ese trabajo, no es capaz de subsistir. Por lo tanto, hoy día, en esta pandemia, mucha gente de clase media ha perdido su fuente laboral y es muy probable que no la recupere. Ellos no son para el registro social de hogares. Nunca han estado haciendo una fila en una municipalidad para pedir un subsidio. Por lo tanto, sin trabajo, ellos vuelven a la pobreza. Se acaban sus proyectos de vida, sus sueños. No los pueden seguir haciendo, no lo pueden concretar. Por eso digo la mal llamada clase media. Porque lo único que le permite ingresar a esta clase media es su trabajo. Y hoy día también lo han perdido. Estaba partiendo yo, citando justamente a este profesor de la Universidad de los Andes que decía que uno de los grandes errores es cuando se erradicaron las poblaciones de la zona oriente de Santiago. Y él habla que no hay encuentro horizontal entre personas de distintos estados socioeconómicos. ¿Cómo ve? ¿Está de acuerdo con lo que él dice? Hablemos un poco del tema de la ciudad. Sí, estoy muy de acuerdo con él porque es cierto. Lo que nos falta a nosotros es comunidad. No hay integración. Se construyó guietos. Se construyó para gente que nunca pensaron que iba a tener un auto. Se construyó casas. ¿Calles que no permiten que los autos circulen ahí? Que no caben los autos. No, casas. Las casas donde no hay un portón para que ingrese el auto ni espacio. Los que construyeron esos guietos nunca pensaron que se iban a poder comprar un auto o que el hijo de ellos iba a ir a la universidad. Nunca lo pensaron, por lo tanto, nunca dejaron el espacio en esa vivienda para que ingresara el vehículo. Y eso es terrible. Cuando llegó la gente a la Comuna de la Pintana del sector oriente, muy cerca de acá, llegaron en camiones militares de las condes a la Comuna de la Pintana. Nosotros sabemos quién compone cada una de las poblaciones, su historia. Son una comunidad. una población de otra tiene distinta historia, tiene distinta identidad. La gente de la Comuna de la Pintana no es igual a la gente de Chiloé, ni a la gente de Coquimbo, ni de Arica. ¿Qué es lo que las hace distintivas a esa Comunidad de la Pintana? ¿Cuál es la característica frente a otra? El territorio, su historia, de cómo llegan, su convivencia, lo que son capaces de construir en el entorno en conjunto. Eso lo hace distinto, su identidad. Nadie puede ser igual al otro. creo que la diversidad en cada una de esas comunidades es lo más importante que tenemos. Es la riqueza. Es la riqueza y la cultura y hay que respetar eso. Esa diversidad que es la identidad de ellos hay que respetarla. ¿Se ha debilitado lo comunitario y la comunidad en estas últimas décadas? Porque está claro que se ha fortalecido el mercado. Incluso el Estado puede haber mejorado algunos aspectos pero algunos dicen que la comunidad es la que se debilitó. es el tejido social que estaba compuesto por las iglesias, los clubes deportivos, etc. ¿Cómo ve usted? ¿Usted ha sentido ese debilitamiento en la comunidad a pesar de que dijo que los pintaneros eran muy solidarios entre ellos? ¿Cómo lo ha sentido en estas últimas décadas? Sí, en general se ha debilitado pero también han crecido las organizaciones. En este caso nosotros tenemos 115 ollas comunes y no todas son de una organización son vecinos que sintieron la necesidad de ser solidarios con otros. Creo que la gente en general ha dejado de confiar y ha dejado de confiar en las instituciones en los políticos pero sí siguen organizándose. Se ha debilitado pero creo que hoy día están naciendo de nuevo. Están naciendo una fuerza muy poderosa y gente que se siente llamada a ser solidario con el otro, a amar al prójimo y creo que eso es lo bueno que está pasando en esto, la solidaridad con el que está sufriendo. Creo que hace mucho tiempo no veíamos eso. Segúnamente veníamos como de una sociedad individualista, de un Chile muy individualista y la pandemia hace que nos volvamos de nuevo, nos reencontremos con la solidaridad, eso es lo que estaría usted diciendo. Sí, nuestro país es individualista, las políticas públicas es a satisfacer al individuo pero no nos vemos como una comunidad y esta pandemia no ha vuelto más solidario, nosotros como municipio hemos recibido mucha ayuda del sector privado tengo que nombrar y puedo nombrar a COPEC que nos está donando 160 mil litros de kerosene para los adultos mayores y antes nunca lo habían hecho a Wallman que no ha llevado cajas de mercadería para las ollas comunes a la minera BHP que puso la pintana y puso puente alto para las tomas de PCR para testeo y no nos conocemos personalmente. ¿Ha habido un cambio? ¿Usted siente que es un empresariado que a partir de lo que ocurrió en el estallido y lo que pasó ahora se está sensibilizando y está empezando a mirar más hacia la realidad popular? sí, pero no son todos los empresarios porque tampoco hay una ley que promueva eso tiene que ver con que con la perspectiva de saber que alguien más está sufriendo creo que hemos avanzado y espero que avancemos mucho más porque creo que nos necesitamos todos para salir de esto creo que en este país nadie se puede salvar solo nosotros tenemos un lema en la pintana que es con todos sin marginar a nadie y creo que hoy día más que nunca nos necesitamos todos yo creo que hay un antes y un después porque esta pandemia es letal y no mira colores raza te afecta solamente sin lugar a dudas esta pandemia ha dejado más fallecidos a gente que tiene que ha tenido toda su vida una mala salud en términos estructurales eso quería preguntarle alcaldesa cómo es la situación del avance de la pandemia la situación actual en este momento en la pintana entiendo que la pintana tiene una de las mayores tasas de contagiados de la región metropolitana cómo está qué está pasando ahí cómo ve usted cómo está reaccionando el sistema de salud está reaccionando bien no está reaccionando cuál es su análisis de la situación de la pandemia hoy lamentablemente nosotros vamos a llegar no sólo a más contagiados sino que a 300 fallecidos en la comuna de la pintana 300 fallecidos en la pintana solamente vamos a llegar a eso espero estar equivocada pero nos estamos acercando y esos fallecidos el 71% son adultos mayores y eso es súper fuerte porque no lo podemos detener de la noche a la mañana porque tiene que ver con la salud que han tenido estas personas porque ellos tienen otras enfermedades de bases que cuando le llega el COVID-19 lo afecta mucho más y es letal por lo tanto qué importante es la vida que han tenido ellos no sólo ahora sino en el periodo de toda su vida cómo se han alimentado cuáles condiciones de salud integral han tenido y estoy segura que no sólo en la pintana sino en muchas comunas de Chile esas personas que han tenido una mala salud le ha afectado creo que al principio Chile se preocupó de las camas de los ventiladores ventiladores pero no se preocupó de prevenir creo que estuvo mal la estrategia desde el principio hemos sido reactivos nosotros como alcalde hemos querido colaborar porque conocemos muy bien nuestra realidad conocemos muy bien nuestra comuna yo no conozco las comunas de al lado pero sí conozco perfectamente mi comuna porque quizás yo no soy doctor pero sí tengo calle sí conozco cada rincón de mi comuna y las personas de mi comuna y lo que hemos hecho nosotros en la comuna de la pintana gracias a la ayuda de la universidad católica y a esta minera de HP hemos testeado bastante hubiese sido peor pero hemos testeado bastante pero el hacinamiento que viven los pintaninos ha sido terrible eso le quería preguntar como si para aquellos que tenemos una casa que puede tener un jardín o un espacio mayor el confinamiento resulta insoportable ¿cuál es la situación hoy día? ¿cómo ha funcionado el confinamiento por ejemplo en la pintana en el territorio? ¿qué pasa ahí? ¿cómo se logra mantener ese confinamiento? ¿cuán real y factible es y viable es o no? a nosotros comenzamos con la cuarentena región parcial el 30 de abril creo que al principio la gente respetó mucho más el confinamiento que lo de hoy hoy día vemos que la gente está desobedeciendo más que nunca creo que le dejó de prestar la importancia que tenía yo veo familias en la feria veo jóvenes que a veces no usan algunos la mascarilla y realmente no le están tomando la importancia y están trasladando el virus a los hogares donde no viven cuatro personas sino que llegan a vivir catorce personas diez personas el joven sale a trabajar el adulto también pero traslada el virus al domicilio y cuando hay un adulto mayor y tiene otras enfermedades fallece ¿cuál sería la estrategia correcta en un contexto como ese en una zona en que la población no está obedeciendo los instructivos que da el ministerio de salud ¿cuál sería la estrategia correcta de un tema de educación es un tema de poner más fuerza de poner más militares en la calle? la gente nos ha dicho muchas veces entre morirme del COVID-19 y morirme de hambre prefiero morirme del COVID creo que el gobierno hoy día está entregando la segunda ha anunciado la segunda caja de mercadería la gente lo valora pero creo que no ha atendido el tema económico de la familia la gente si pudiera o tuviera ahorros la gente se quedaría en sus casas se quedaría en sus casas la gente está saliendo a trabajar nosotros vemos la locomoción colectiva en las mañanas a las 7 igual de llena yo he pedido varias veces que el transporte público solo reciba pasajeros sentados y eso esas esas eso que he pedido no no ha sido escuchado o sea la ayuda del gobierno la que ha sido anunciada públicamente el plan del ministro brione que nos parece loable aparentemente se ve muy loable no ha llegado no ha llegado a la avena directamente a la población no ha llegado a la gente no está llegando qué es lo que ha pasado nosotros desconocemos si el IFE el primer IFE llegó a cuánto porcentaje de pintaninos las cifras no las sabemos y tampoco la hemos solicitado y tampoco la han entregado pero lo que sabemos por las personas es que hay una gran cantidad de gente que ha quedado rechazada el 10 de julio ayer antes de ayer se iba a saber la respuesta de muchas apelaciones que se hicieron porque además la situación económica por la cual fue medida para optar a estos bonos fue cambiando lo que estaba pasando en marzo no tiene que ver con la realidad que sucedió en enero la gente en enero estaba con trabajo la gente en abril ya no tenía trabajo entonces esa imagen esa situación no fue medida para recibir el el IFE 2.0 y por eso hay gente que ha quedado rechazada y por eso la gente se está poniendo en la cola de la feria o sea gente que no está pagando una patente pero nosotros no lo vamos a ir a sacar porque sabemos que está tratando de asegurar la comida para su grupo familiar alcaldesa me gustaría conocer un poco más de su historia su historia interesante usted milita desde los muy jóvenes no sé si a los 15 o 6 años o fue cercana o militó en el partido demócrata cristiano no es así me gustaría preguntarle por qué es demócrata cristiana qué significa para usted ser demócrata cristiana primero de dónde le viene esa simpatía o militancia o adhesión a la democracia cristiana cuénteme un poco su historia yo no nazco siendo militante yo me acerqué primero a la iglesia católica a prepararme para la primera comunión mi compromiso social cristiano nace desde ahí desde prepararme y un compromiso social muy fuerte me formé con oblatos de María Inmaculada y con una fuerte ascendencia a participar en lo social mi madre fundadora de los comedores de ayuda fraterna militante demócrata cristiana mi papá es más bien de izquierda podría haber sido su padre era la inotipi o trabajaba en imprenta en artes gráficas mi papá gráfico estudió en la artes gráficas cuando se murió su padre él se tuvo que salir no terminó de estudiar en la artes gráficas mis hermanos estudiaron todos en la artes gráficas mi padre salió para trabajar y ayudar a mantener a mi abuela y a sus dos hermanos vengo de un origen muy humilde pobre pero con sueños y esos sueños fueron trabajándose esa convicción que yo tengo porque hoy día soy alcaldesa pero no he cambiado desde el primer minuto que ingresé a la parroquia o me fui formando decidí ingresar a la democracia cristiana porque los valores cristianos los tenía muy inmersos en mí admiro a mi madre y a mi padre por supuesto y lógicamente que que aprendí lo que eran los otros partidos pero tenía que renunciar a muchas cosas que iban conmigo con mi forma de pensar con mi idea y me incliné por la democracia cristiana porque admiro a Eduardo Frei Montalva a Radomiro Tomic a Bernardo Leiton ¿qué admiran ellos? el modelo el modelo comunitarista que se impregnó en ellos creo que yo siempre he sentido la convicción de que el individualismo es malo para todos mirarnos el ombligo solucionar nuestros problemas y olvidarnos del resto vivir en cuatro paredes y olvidarnos de lo que está pasando afuera es muy malo siento que que la comunidad el comunitarismo es lo contrario al individualismo y es por eso que yo soy demócrata cristiana sueño que el día de mañana y espero que morirme tranquila y transformar esta sociedad por esa línea creo en eso creo que que a mí me cuesta mucho quedarme dormida pensando que hay gente que no tiene para comer cuesta mucho eso quedarse o nosotros estamos con el teléfono abierto permanentemente cuesta quedarse dormida sabiendo que las balas locas por ejemplo la que mató a Baltazar pueda volver a caer en otro Baltazar ese era un niño ¿de qué edad de qué edad tenía Baltazar de seis meses ¿y cómo fue ese episodio de esa bala loca? ellos estaban en su casa en una mediagua zinc y estaban acostados en una cama matrimonial con su hijo en los brazos porque le estaba dando pecho y cae una bala y perfora la vivienda frágil y caen en la cabecita del pequeño que tremendo que feroz yo creo que mucha gente pensó cuando escuchó eso que Baltazar era producto de un ajuste de cuenta y no una familia humilde con un proyecto de vida con un sueño que queda truncado y yo estoy segura que esa persona que disparó no sabía que esa bala iba a caer en la cabeza de un niño sino que por demostrar valentía una mal llamada valentía de sentirse poderoso ¿un joven? debe ser un joven todavía ¿cuál es el perfil del joven que entra al narcotráfico que se deja digamos embaucar por el narcotráfico o que asuma un destino dentro del narcotráfico? Es un joven desamparado abandonado abandonado por el Estado abandonado muchas veces también de su familia con una fuerte imagen de consumismo consumismo de mercado de querer querer tener y acumular para sentirse feliz tener un auto anhelar un auto de una marca muy especial un celular unas zapatillas es un joven que probablemente abandonó el colegio yo no conozco algún profesional que gane tanto dinero como ganan los narcotraficantes alcaldesa cuánto ha arraigado el narcotráfico cómo ha sido el proceso de arraigo de entrada en la sociedad en las comunidades en las poblaciones del narcotráfico de cuánto tiempo estamos hablando de este fenómeno hay voces que se levantaron hace bastante tiempo pero que no fueron escuchadas y de pronto esto estalla muy fuertemente el 18 de octubre con episodios aledaños a la movilización no tenían nada que ver con la movilización y me imagino que usted lo vivió eso en terreno ahí en la pintana ¿cómo ha sido el avance del narcotráfico a nivel territorial y en la comunidad que usted conoce y que usted dirige? bueno el narcotráfico entra por la frontera ¿no es cierto? la droga entra por la frontera creo que nunca nunca se atajó este tema que venía a calar las almas de nuestros niños de nuestra gente yo asumí este en mi primer periodo hubo un alcalde anterior que estuvo 24 años y creo que yo he puesto sobre la mesa este problema que nos aflige que nos nos molesta permanentemente y y tiene que ver con con insisto con el desamparo con el abandono y y no solamente es un problema de falta de policías sí que ayuda pero es falta de oportunidades también el narcotráfico ha penetrado porque existen estas necesidades la gente que se dedica al narcotráfico a vender también en menor cantidad o más cantidad lo ven como un trabajo como una subsistencia para ellos reciben ayudas de narcotraficante es difícil llegar a esos lugares pero no imposible pero también tiene que ver qué oportunidades nosotros le damos a esa gente que decide escoger ese camino ese camino que en su vida va a ser corto porque van a terminar en la cárcel o van a terminar muertos lo que hoy día existe es quitadas de droga también hemos visto mucha gente fallecida uno no puede naturalizar eso que ocurre en nuestras poblaciones no puede naturalizar escuchar los fuegos artificiales no se puede naturalizar pero hoy día se ha naturalizado y el estado lo ha naturalizado pero eso tiene que ver también con la pobreza con los valores que los valores a lo mejor son demasiado débiles los factores protectores tiene que ver con eso el narcotráfico es cierto que además hace una labor asistencialista y de esa manera conquista la simpatía de la población es como lo que pasó lo vimos en Colombia lo hemos visto en serie sobre el narco en Colombia la serie narco ¿ha llegado a ese punto acá que el narco tenga un control territorial no solamente territorial sino que además consiga la adhesión de una parte importante de la población porque llega antes que el estado a ayudar ocurre eso? si ocurre eso llega antes de ayudar ellos son una una empresa que no factura que no paga impuestos pero son como una empresa porque tienen soldados para ellos son sus trabajadores a los cuales les pagan y les pagan con droga o le pagan con dinero por lo tanto tienen un poder económico superior a una pyme a una empresa incluso a un municipio uno no le puede pedir a la gente que no les reciba no es un delito que no les reciba la ayuda si la gente está carenciada y va y va a recibir ayuda de quien se la dé hay gente y yo la honro también hay gente que sabe de donde viene esa ayuda y no la recibe pero si no llega al estado que vamos a hacer tampoco llega el privado y estas son son bandas pequeñas de narcotráfico o hay un narcotráfico digamos de gran potencia y tonelaje son bandas localizadas son barriales son sectoriales como es el narcotráfico en Chile me imagino que usted conoce bien el mapa del narcotráfico chileno por eso le uso la comparación de Colombia estamos en ese punto o estamos en un punto donde todavía podemos no llegar a una asociación como la que ha vivido Colombia y otros países en Latinoamérica yo creo que no la esfera de las autoridades no ha penetrado creo ¿no ha penetrado el narcotráfico? creo que no ¿en la política no ha penetrado? no tengo conocimiento muy acabado sé de algunos reportajes en algunas comunas donde aparentemente ha penetrado pero eso no quiere decir que es la realidad completa creo que estamos a tiempo de parar esto y de que el gobierno ponga atención porque no queremos ser como Colombia como México yo creo que estamos en un momento justo para parar esto y lo que pasó en San Ramón con el Partido Socialista y el narcotráfico lo que se supo ¿qué sabe usted de eso? ¿es un tejido una parte del tejido malo o qué información maneja usted? yo también me informé a través de los medios de prensa de lo que estaba sucediendo en San Ramón existían rumores pero creo que los periodistas hicieron una investigación bastante acabada eso está en la justicia y todavía no resuelve la justicia tarda pero llega se dice yo espero que que eso no se reproduzca en los municipios por lo menos en el nuestro no existe y espero que sea un hecho puntual y no la generalidad de nuestro país hay que a ese caso hay que ponerle atención es una comuna vecina hay bandas en mi sector en el límite de la comuna bandas rivales que son de San Ramón con de la Pintana y se disputan los territorios ¿ya? hemos visto que es una constante y brutal pelea que tienen por por el territorio el territorio para vender ¿y qué puede hacer qué hace usted desde el municipio para contrarrestar algo así tan fuerte como modelo de lo que podría hacer el Estado ¿qué debiera hacer el Estado? ¿cuál es su diagnóstico? ¿lo que hay que hacer? ¿cuál es una política eficaz? ¿una política pública eficaz? ¿o cuáles son las políticas públicas eficaces? para enfrentar a largo plazo el tema del narcotráfico de verdad creo que hay que dar esperanza creo que hay que darles aire a estas poblaciones a estos barrios donde ha penetrado el narcotráfico quiero hablar de Iván Poduje que es un arquitecto urbanista quien me ayudó de forma de forma desinteresada hacer un plan integral para el castillo y donde es un plan integral no sólo para construir una comisaría sino para regeneración urbana donde hay mayor pobreza es los lugares donde tenemos más problemas con el narcotráfico donde se les construyó mal es donde tenemos problemas con el narcotráfico donde no hay iluminación Iván Poduje hizo me presentó un plan trabajamos un plan con los vecinos lo fuimos a presentar al ministerio del interior ese plan tenía un costo de 33 mil millones de pesos presupuesto que no tiene en el municipio se dijo que el plan integral iba a llegar para el castillo hace más de seis años le llevamos hace más de un año este plan faltan cuatro mil luminarias en el castillo es una comuna oscura ¿dónde que ha parado esto? ¿que ha parado que hay un el estado que no funciona bien? el estado siempre se les castiga a los pobres porque a lo a lo primero que se les echa mano es a quitar los recursos para eso eran 33 mil millones de pesos a desarrollarse en diez años para este año 2020 necesitábamos cuatro mil millones de pesos sin embargo nunca más se habló vino el estallido social vino ahora esto de la pandemia y a donde primero se le quitan los recursos es a eso nosotros si no somos capaces de iluminar lo que está oscuro si no somos capaces de hacer veredas si no somos capaces de sacar el asfalto y tener hormigón si no somos capaces de hacer regeneración urbana de no ponerle una bomba a esa gente sino de darle esperanzas de iluminar sus calles de construir de otra forma si no somos capaces de construirle un parque para que el tiempo libre también sea el deporte o la cultura si no somos capaces de mantener ocupados porque no hay espacio muchos muchos más se van a ir por el camino de la droga y eso es un problema de este gobierno y de los gobiernos pasados eso es abandono del estado construir de esa forma para que hoy día estemos lamentando esto no somos atrayentes para el privado porque lógicamente que hay puntos que son inseguros el privado nunca no ha mirado de otra forma hasta hace poco donde hemos hecho más visible estas verdades Alcaldesa es verdad que usted anda con un guardia privado o de una policía especial que la cuida y la protege si la fiscalía determinó por las amenazas que yo había recibido protección policial llevo prácticamente tres años con protección policial no es privada es de carabineros y me acompaña todo el tiempo ¿tiene miedo? ¿ha tenido miedo? si 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 he tenido miedo no es por decisión mía sino que decisión de la fiscalía he tenido miedo por mí por mi entorno familiar por los funcionarios públicos he tenido miedo si ¿y cómo se trabaja el miedo? ¿cómo se hace para salir de ahí? porque el miedo paraliza y usted trabaja por la esperanza usted es activa usted es un activista de su población está me imagino en terreno permanentemente y esto podría inhibirla paralizarla ¿cómo se trabaja eso? ¿cómo se trabaja usted? con coraje los pintaninos somos valientes guerreros estamos acostumbrados a las adversidades no me paraliza al contrario me dan más ganas de hacer lo que estoy haciendo porque si nosotros no estamos no está nadie la gente mira al municipio como el estado un estado en este caso sin lucas sin presupuesto tratamos de de priorizar lo realmente urgente y no nos podemos ir para la casa tenemos que estar presente hoy día hay miles y miles de pintaninos que nos escriben a nuestras redes sociales pidiendo ayuda todos los días a cualquier hora yo no puedo vivir en la pintana yo no duermo en la pintana trabajo 16 horas diarias el PPI me acompaña 16 horas diarias no duermo en la pintana porque creo que tengo derecho a descansar duermo solo en otra comuna pero por miedo por miedo no me he quedado sin hacer nada alcaldesa quiero volver de nuevo a su historia porque es muy interesante como usted se fue haciendo un espacio político los antecedentes que yo manejo usted me va a corregir si estoy en lo correcto o no es que usted partió haciéndole la campaña a un diputado demócrata cristiano en el territorio usted armó el trabajo territorial y parece que ahí sufrió una suerte de excepción algo ya pasó con el mundo político digamos con ese diputado con esa campaña que al parecer al parecer por eso estoy diciendo son solamente información que que recibió indirectamente ese diputado no volvió nunca más al territorio y usted quedó abandonada ahí sola en la pintana con todo el trabajo que había hecho con la gente cuénteme si fue así y que le pasó a usted ahí en ese momento bueno yo siempre he sido dirigente en mi comuna muchos trabajos siempre estuvieron relacionados con la pintana yo siempre fui antes una mujer de bajo perfil nunca nunca yo en ese minuto planifique ser alcaldesa llegué siendo militante de la JDC a hacerle la campaña al diputado Guillermo Yungue mi candidato preferido era otro un candidato local perdió ese otro pero yo me puse como segunda persona a trabajar con él después que ganó me ofreció ser funcionaria de la Cámara diputado y yo fui la secretaria política de la comuna de la Pintana había otro en Puente Alto éramos el distrito 29 él arrastró al otro al otro candidato de izquierda posteriormente yo me casé trabajando para él y me dediqué a ser esposa a ser madre y abandoné un poco la tarea de dirigente social porque me dediqué a ese proyecto de vida con todas sus letras me atrayó más que lo que otro que estaba haciendo y me dediqué a trabajar quedé embarazada justo en el periodo que él iba a la reelección por supuesto no me pude hacer cargo de la campaña como jefa de campaña para la reelección yo tenía mucho miedo de decir que tenía seis meses de embarazo que estaba embarazada porque no podía hacer las dos cosas y él perdió no creo que haya perdido porque yo no fuera la jefa de campaña pero perdió y él después hizo otras cosas posteriormente se fue de embajador a Costa Rica yo le tengo un gran aprecio él no abandonó su trabajo pero no salió electo ya él se confió y no salió electo cuénteme una cosa y usted cómo se siente en relación al partido muchos se quejan dentro del partido de la cristiana que se han sido abandonados por el partido gente que hace trabajo de verdad en el territorio etcétera qué pasa con el partido demócata cristiano que no tiene esa presencia esa fuerza pareciera que se ha perdido la fraternidad al interior de ese partido parece que ya no hay lealtades qué es el partido demócata cristiano hoy día muchos lo ven perdón que sea tan duro como una montonera como un grupo de gente o una pegados casi con pero ya no es ese partido demócata cristiano que tenía una doctrina que tenía un sueño que tenía líderes potentes qué pasó con el partido demócata cristiano yo creo que no solo el partido demócata cristiano sino muchos partidos también que han perdido la conexión social la conexión con la realidad con la base la conexión con la realidad con las bases y no hay una sintonía fina al perder eso antes eran las bases las reuniones que se se reunían permanentemente yo pertenecía a una base hoy día las bases no están en ningún lado hoy día lo que hay son grupos de whatsapp y ahí no se puede tener un espesor ideológico hay poca preparación en ese sentido creo que la doctrina la han ido perdiendo y es así como nosotros vemos que hay políticos o habemos políticos donde se ha formado más bien entrar a un partido se ha formado una clientela política el clientelismo el clientelismo político entonces la gente no le atrae sus principios de los partidos le atrae encontrar una pega un trabajo y eso generalmente no nos va a llevar a ningún buen puerto no nos va a llegar a buena formación de políticos realmente se distorsiona el quehacer político y además lo que digo falta cohesión social en ese sentido es como el individualismo de nuevo que se manifiesta en esta pérdida de sentido de pertenencia o sea yo creo que hoy día lo que tenemos que hay en todos los partidos es la elite política y el resto o sea creo que hay muchos que intentan penetrar o ser parte de la elite política en el caso particular yo sigo siendo la misma persona con las mismas convicciones desde el día que entré a militar a la JSC en el año 1981 luché para contra la dictadura para lograr una democracia una democracia que me fue decepcionando a medida que fue pasando el tiempo ¿qué más le ha decepcionado a esa democracia? que que no terminamos con muchas ataduras que teníamos que seguimos seguimos siendo una transición muy larga nunca terminamos con este sistema previsional por el cual nunca nos gustó el municipalismo en la educación luchamos contra eso sin embargo nos acomodamos a muchas reglas que nos dejó la dictadura eso es lo que me decepcionó yo no estoy tranquila porque hay gente que no tiene voz hay gente que no tiene paz y hay gente que ha quedado en en la última fila sin solucionar los problemas básicos hoy día la gente no tiene protección hoy día ha quedado super claro que no tiene protección yo no no soy partidaria o es muy lindo o es muy poético el pueblo ayuda al pueblo creo que vamos a estar tranquilos cuando avancemos a que el estado proteja al pueblo eso hoy día no sucede creo que el emprendedor es muy grande en nuestro país el pequeño emprendedor el pequeño empresario pero si él no tiene asegurada los pilares fundamentales la educación la salud la vivienda y las pensiones no va va a volver a caer el emprendedor usted cree que se ha hablado en los últimos días del peligro del populismo cree que hay peligro del populismo le parece un peligro el populismo porque si hay una desconexión entre la clase política y el pueblo entre la clase política tradicional los partidos políticos tradicionales se abre un espacio para que aparezcan liderazgos populistas usted ve peligro de eso sí yo veo que hay peligros del populismo lo hemos visto hemos conocido muchas demandas populistas y creo que es peligroso avanzar y en este sentido es preocupante es preocupante porque hoy día la gente tiene muchas necesidades y realmente hay gente muy panfletaria que anda invitando a soñar en el populismo nosotros no somos por ejemplo en los municipios no somos supermercados pero si la gente espera que podamos entregar una caja de mercadería que podamos pagar la luz que podamos pagar el agua porque en otros lugares lo hacen entonces es difícil es difícil tener un liderazgo no populista hoy día a nivel municipal es difícil pero yo creo que lo que hay que avanzar es darle herramienta a la gente para salir adelante y eso se consigue a través de la educación la salud y eso hoy día no está resuelto no hay igualdad en estas condiciones este modelo neoliberal en esta pandemia ha quedado ha quedado visto que fracasó que hay que enterrarlo y hay que suplantarlo ¿por qué? ¿por un socialismo? ¿por un comunitarismo? ¿por qué? ¿por un estado de bienestar? ¿por una especie de economía social de mercado tipo Alemania países nórdicos una cosa así? sí yo creo que hay que avanzar hacia eso donde nos aseguren los pilares fundamentales como la vivienda la salud la vivienda la educación la salud y las pensiones yo creo que tenemos que estar dispuestos a ganar menos pero vivir mejor y creo que estos pilares debieran ser iguales para todos no deberíamos tener más comunas para ricos y comunas para pobres deberíamos tener todos derechos a lo mismo mirarnos de igual a igual eso no ha pasado en Chile eso falta que pase la segregación ha sido el problema la segregación pero tener los mismos derechos en este sentido Cristian en este sentido creo que falta una cohesión social creo que hay que avanzar a diseñar un contrato social y yo espero y sueño y estoy convencida que eso tiene que pasar para nuestro país y que tenemos que sentarnos a dialogar a conversar a consensuar ahora el ánimo no estaba muy bueno para el diálogo usted no ha notado un poco de mucha rabia bronca enojo insulto ataque funa hay un ambiente difícil para el diálogo no le parece que ha pasado ahí si es un ambiente difícil para el diálogo pero creo que en la política no solo tenemos que encontrarnos nosotros que tenemos que somos dueños de la razón la habilidad de un político es que el que piensa diferente sea capaz de sumarse a esta mayoría que tiene que traducirse a través del bien común aquí no uno no tiene que enfrascarse en que yo 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 tengo la razón no yo tengo que ser capaz de convencerte que tú me encuentres la razón es sumar mayorías para el bien común hoy día si no somos capaces hoy día hay un Chile antes y tiene que haber un Chile después si no somos solidarios realmente creo que vamos a tener una tercera crisis una crisis estructural y que tiene que ver con las confianzas en nosotros la gente confía en nosotros en cualquier tipo de poder el poder económico el poder estatal el poder local y tenemos que sentarnos usted cree que viene una crisis a ver quiero entender esa crisis como una suma entre pandemia la causa del estallido un nuevo estallido o una cosa así si o una crisis institucional que es lo que ve usted yo creo que las dos cosas que si nosotros no somos capaces de sentarnos a conversar entre todos realmente vamos a tener un estallido social la cesantía que está dejando ambas crisis realmente es preocupante para el mañana hoy día la gente está en cuarentena pero va a tener la mayoría que salir a trabajar si es que permanece su trabajo si no somos capaces de entender eso que nos necesitamos todos realmente vamos a avanzar a una tercera crisis usted está de acuerdo con el retiro del 10% de la AFP no le parece ser una medida populista eso es lo que dicen todos los técnicos los especialistas pero yo sé que tiene un apoyo mayoritario en la población algunos dicen que es una medida individualista que va en la dirección de que cada uno saca su propio fondo pero no en una mirada colectiva y social ¿cuál es su mirada de eso? es lamentable que esta medida tenga que hacerse retirar los fondos de la AFP porque se supone que son los ahorros para la vejez para tener una mejor pensión al momento de llegar a jubilar sin embargo se tuvo que echar a mano a eso porque el gobierno no estuvo atenta con las medidas económicas para la clase media para que le llegara a más personas creo que esto es producto de que el gobierno no estuvo atento para resolver los problemas económicos que iba a dejar esta crisis pero el crédito que propuso el gobierno siendo justo este crédito sin interés etc no era mejor alternativa que ir a sacar la plata del fondo de pensión pero cuando salió reactivo cuando vio que crecer iba creciendo la forma de sacar el 10% de la AFP ahí recién lo vino a presentar pero llevamos cuatro meses recién ahora vino a presentarlo usted ve un gobierno reactivo más que un gobierno que se adelanta a las asociaciones que es capaz de... es reactivo esto es una muestra es un ejemplo de que es un gobierno reactivo cuando dijeron que en enero estábamos preparados eso no fue así eso no ha sido así el presidente Piñera anunció las primeras cajas de mercadería y ni siquiera tenía que comprar la mercadería nosotros empezamos a entregar cajas con 250 funcionarios en la calle con la fundación levantemos Chile 500 cajas diarias no nos demoramos una hora porque no estaban preparados hacen anuncio y después vienen a preparar las cajas nosotros terminamos en 18 días eso porque sentimos la urgencia pero el gobierno no sintió en el momento adecuado que esto era urgente y no se preparó y eso ha quedado en evidencia ¿Usted es de las personas que está dispuesta a ir a dialogar con el gobierno si la escuchan a ir a conversar a ir a plantear? Siempre siempre ¿Y ha sido escuchada? No 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 todas las veces el presidente Piñera el primer día de su gobierno fue a la comuna de La Pintana no estaba invitada la alcaldesa y yo me las arreglé ¿No la invitaron? No no llegó en helicóptero y no estaba invitada pero eso es un acto de mala educación brutal bueno usted lo ha dicho no estaba invitada me conseguí el número de teléfono de la moneda del ministro del interior y le exigí que me invitaran que era una falta de cortesía y estuve ahí aunque sea un presidente de derecha aunque yo no hubiese votado por él no tengo derecho a murrarme por cuatro años porque no es el presidente que yo elegí yo no me he amurrado después de eso nos llamaron a los alcaldes y en particular a esta alcaldesa a participar en la mesa de seguridad pública durante seis meses junto al alcalde Char junto al alcalde Carrasco de Pudahuel estuvimos participando junto al alcalde Alessandri de Santiago los alcaldes en esa mesa de seguridad donde hicimos propuestas algunas escuchadas ¿ya? algunas que están en avance no todas hoy día solucionadas pero me sentí en ese minuto escuchada creo que uno no tiene derecho por cuatro años a murrarse y no trabajar con el gobierno siempre he querido colaborar ¿había un sector de la oposición que se ha murrado? sí sí hay sectores que se han murrado yo cuando cuando vea que se han equivocado lo voy a decir con todas sus letras y cuando no voy a colaborar quizás yo las las segundas cajas de mercadería yo hubiese preferido un voucher o que le hubiesen depositado en la cuenta Ruth a los jefes de hogar los 70 mil pesos de esta caja de mercadería que aproximadamente es su costo creo que hubiese sido mucho mejor y lo he dicho sin embargo no hemos sido escuchados pero sin embargo igual voy a estar en la calle con nuestros equipos municipales con la fundación Levantemos Chile trabajando para entregar y lo vamos a hacer bien nuevamente bien alguien me dijo alguien que es de derecha que la conoce me dijo que usted es de las personas que es capaz de tender puentes y no dinamitar puentes que tiende puentes y tengo entendido que con Joaquín Lavín hicieron un cabildo o una suerte pequeño cabildo en La Pintana con personas de Las Condes y La Pintana ¿cómo fue eso cuando estaba iniciando el proceso constituyente? Sí pero fue interesante esa iniciativa esa es como una de tantas que hemos estado juntos con Joaquín Lavín él ha entendido el alcalde de Las Condes que tiene una deuda histórica con la comuna de La Pintana la gente que vive en la Ignacio Carrera Pinto parte del castillo salió de la ribera del Mapocho y fue llevada a La Pintana sin condiciones dignas sin espacio de recreación sin iluminaciones sin veredas en 36 metros cuadrados o menos sin la posibilidad de que entre el auto como lo había comentado a esas casas sin dejar un portón ni el espacio ya porque el portón lo podrían hacer él entendió que hay una deuda histórica porque sacaron la pobreza de allá cuando se salió el Mapocho y la fueron a dejar a la comuna de La Pintana en camiones militares es por esa razón que no hemos visto obligados a trabajar Joaquín Lavín le han dicho a él por juntarse conmigo por salir en una foto por estar en un cabildo le han dicho rojo y a mí me han dicho facha a mí me han dicho algunos concejales que he hipotecado el futuro de la comuna de La Pintana a la derecha porque él además de participar en este cabildo antes donó mil millones de pesos para la comuna de La Pintana él y el consejo municipal de las condes ¿quién soy yo para no recibir esa ayuda para los pintaninos? una ayuda que hoy día está suspendida porque no podemos hacer trabajos de obras en la comuna de La Pintana esos recursos están en la municipalidad de las condes no han sido transferidos a la comuna de La Pintana pero son trabajos que se van a hacer de iluminación de pavimentación donde no hay de calistenia donde no hay porque él es de él yo nunca voy a votar por él y él lo sabe y yo también sé que él nunca va a votar por mí y lo sé pero somos capaces de sentarnos y trabajar por el bien común eso de alguna manera sería como un modelo a seguir de salida de esta crisis en Chile la capacidad de que sean capaces de sentarse personas de derecha e izquierda conversar con franqueza y escucharse de verdad pero escucharse de verdad me parece a mí eso modélico me parece un ejemplo futuro de lo que ustedes hicieron si por supuesto por supuesto si lo que se trata es de avanzar y de avanzar también mirando los modelos de integración o sea hay gente en las condes o en el sector oriente que no quiere una estación de metro sin embargo nosotros anhelamos que el metro llegue a la comuna de la pintana entonces vivimos en dos chiles distintos y eso es la fragilidad de este sistema neoliberal que ha quedado estructuralmente en evidencias cuando se incendiaron las estaciones en el metro imagínese la comuna ciudad ¿qué sintió usted? ¿qué le parecieron esos atentados a las estaciones del metro? yo nunca he amparado la violencia nunca la no lo entiendo no lo entiendo porque es un daño que se le ha hecho a los chilenos que salen a trabajar pero también entiendo que la gente está enojada que la colusión la corrupción han llegado al punto límite en nuestro país y que te suban el pasaje no es para que te vayan a quemar una estación de metro no es para eso pero sí entiendo que aquí ha habido mucha injusticia social y hay rabia y hay rabia acumulada y es preocupante esa rabia porque uno no puede reaccionar con violencia destrozando lo que al otro le sirve yo nunca he amparado ningún tipo de violencia yo me voy a sentar y creo que nos podemos sentar con gente que no ampara ese tipo de violencia alcaldesa yo sé que a usted le gusta mucho el ballet y hay un me parece que un tuit suyo muy bonito que tiene que ver con una iniciativa de ballet que tiene que ver con la cultura que no hemos hablado de eso pero la importancia de la cultura de la belleza de lo estético de las artes también en el desarrollo para salir de la pobreza digamos y usted decía que en cada zapatilla en cada tutu hay un esfuerzo de seguir manteniendo una ventana abierta de par en par familias enteras que creen que el arte la belleza no debe ser jamás un privilegio me gustaría que me hablara de ese proyecto que yo sé que usted ha apasionado de llevar el ballet y desarrollarlo en la pintana los efectos que ha tenido lo que produce el arte la cultura en lugares donde hay carencias sociales y económicas fuertes si bueno esto se remonta a un sueño pero también a una realidad yo como pobladora jefa de hogar pintanina cuando mi hija tenía cuatro años y mi hijo tenía seis yo llevaba todos los días sábado a mi hijo a jugar fútbol a Ñuñoa y a mi hija ese mismo sábado salíamos con los dos arriba de la micro y los llevaba al teatro municipal en ese tiempo yo ganaba 150 mil pesos pero pagaba 40 mil pesos de mensualidad en el teatro municipal ¿por qué era tan importante para asignar ese presupuesto? yo pretendía que eso iba a ser muy importante para mis hijos que iban a transformarse ellos mismos que era una oportunidad de conocer otras personas de también para ella y para él ocupar su espacio en la cultura en el en el fútbol en la recreación cosas que no teníamos hace 30 años atrás en la comuna de La Pintana iba a transformar sus vidas para siempre aunque fueran muy pequeños para siempre cuando llegué a ser alcaldesa lo primero que dije quiero ballet para las mamás de sus hijos en la comuna de La Pintana lo primero que dije porque yo lo veía que lo hacían en la granja y se podía hacer y yo dije quiero que lo hagamos en marzo del 2017 lo hagamos en La Pintana subimos buscamos a un profesor Alejandro Urbina uno de los 100 líderes premiados jóvenes líderes premiados Alejandro que es el profesor y buscamos un profesor dijimos vamos a tener un curso y hoy día tenemos 800 niños en 3 horas se repletaron que hacíamos con un profesor que hacíamos con un y eso es más transformación que mil banderas al viento de partidos políticos eso es transformación social y eso lo estamos haciendo en la comuna de La Pintana y tenemos rugby en la escuela tenemos selecciones tenemos un árbitro internacional tenemos Javiera Bravo lanzadora de bala sudamericana medalla de oro tenemos a Iván López medalla de oro son excepciones no es una regla eso es lo malo son excepciones y queremos que el día mañana eso sea una regla eso es nuestro sueño hay una frase del personaje el idiota de la novela de Ostojevsky que dice solo la belleza salvará al mundo me acordé de esta frase escuchándola de el derecho a la belleza el derecho al arte el derecho a la cultura el derecho al ballet como esa belleza en el arte en el ballet en la música puede producir transformaciones increíbles lo hemos visto en países como Alemania donde se desarrolla la música y aquí se le va quitando cada vez más al arte a la cultura se va menguando y eso tiene un poder transformacional para enfrentar la fuerza del mal digámoslo con todo su del narcotráfico por ejemplo enfrentarlo con belleza que le parece a ustedes fantástico que que podamos seguir construyendo esa belleza a través del arte a través de que muchas mamás y papás escojan este camino porque la oportunidad está de que sus hijos se sientan artistas en un escenario que no tiene nada que envidiar a otras comunas o al privado en un teatro con 800 butacas no solamente el ballet sino que el teatro la sinfónica realmente se hacen transformaciones que quedarán para el resto de la vida de los jóvenes ahí hay que hacer mucho más tengo entendido como usted la alcaldesa Puente que junta comunas que están en las puntas en los extremos que es capaz de llevar el ballet a la comuna etcétera ya se acerca la celebración del 14 de julio que es la fiesta nacional de Francia que hizo un puente entre alumnos de la alianza francesa un colegio particular privado pagado de sector alto de la ciudad con niños músicos de la pintana y me gustaría mostrar esas imágenes porque a veces uno habla sobre esto pero otras cosas verdes yo cuando vi estas imágenes me emocioné al flautista al niño que toca la flauta de la versa en la pintana tocando con la niña en el piano en bitacura o en chamicero y me gustaría que compartiéramos esas imágenes para que veamos que esto de que la belleza puede salvar al mundo no es una teoría sino que puede ser verdad y es lo que vamos a ver ahora ahí vamos a ver ahora ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a mí me parece que en esas imágenes, en ese diálogo, de las nuevas generaciones que tienen que construir un Chile nuevo, esos jóvenes, que probablemente van a construir un Chile mejor, recogiendo lo bueno que tenemos, pero corrigiendo lo malo que hay que corregir, esa imagen a mí me da esa esperanza, y me da esperanza conversar con usted por eso mismo. Porque veo que desde La Pintana hay una invitación a realmente romper el cerco que nos ha dividido como sociedad, que ha producido esta fractura social, que tanto daño nos ha hecho, pero hay esperanza, hay luz, hay niñas que hacen ballet, hay gente que se levanta en las mañanas con un sueño, y usted ha tenido un sueño. Sí, son oportunidades. Las autoridades somos herramientas de cambio. Nosotros estamos de paso. Mientras estamos ahí, se tienen que producir cambios. Eso es integración social. Efectivamente, hicimos un puente con franceses, con empresas francesas, que por esta pandemia tuvieron que mandar a sus trabajadores a sus casas. Esos conglomerados de franceses que están aquí en Chile tienen concesiones de vehículos en algunas empresas. Esos franceses nos entregaron 10 vehículos en comodato mientras dure la pandemia. Gracias a ese puente, que lo hizo el Colegio Médico, y también con otras comunas, logramos conversar y plasmar esta idea de integración. Ellos, en el Colegio de la Alianza Francesa, tienen una orquesta sinfónica, tienen un piano que no tenemos nosotros, pero también nosotros tenemos músicos que tocan los mismos instrumentos y quisimos que se conocieran a través del Zoom. Creo que eso es lo que le falta a Chile. Ese es el símbolo, es un símbolo eso. Eso es lo que le falta a Chile. Que nos unamos, que dejemos los odios de lado, que dejemos las divisiones, que dejemos de mirarnos en los ombligos y que avancemos en pos del bien común, en pos de mirarnos de igual a igual. Ese ejemplo de ambas orquestas, que tocan los mismos instrumentos, se tiene que reproducir en los destinos de este país. Alcaldesa, la frase emblemática de la Revolución Francesa, de las fiestas que se celebra, es libertad, igualdad, fraternidad. Tal vez ha habido una palabra olvidada, la hemos olvidado, tal vez hemos avanzado en libertad, no cabe duda. En igualdad hay mucho que hacer todavía. Pero también no ha habido avances. Pero la palabra fraternidad es la que ha sido más abandonada. Y tal vez esa es la que habría que recalcar hoy. Sí, la fraternidad, la igualdad. Creo que nosotros tenemos además que hacer lo que hacen las aves. Volar todos juntos. Turnándose. ¿Quién va a la cabeza? Pero volando como una gran bandada. Nosotros tenemos que hacer eso. No importa llegar últimos. Solo importa volar todos juntos y llegar al destino. Eso le falta a este país. Y eso le falta a este país. Fraternidad, solidaridad, avanzar todos juntos sin que nadie se quede atrás. Sin que no esté un niño sin comer y irse a dormir. A eso tenemos que avanzar. A eso tenemos que avanzar. A más justicia social. Y enfocado generalmente a esto que es muy importante. que es los pilares que son básicos para todos los chilenos. Alcaldesa, yo le quiero agradecer muchísimo que haya aceptado esta invitación. que puede conversar con usted. Porque siento que de alguna manera una parte mía está volando y quiere volar también. Quiere volar en esa bandada. Y hay un verso de un poeta francés, Paul Elibar, que dice No iremos de a uno, sino de a dos. Y yendo de a dos, nuestros hijos se reirán de la leyenda negra donde llora un solitario. Muchas gracias, querida alcaldesa, por haberme acompañado en La Pintana. Porque La Pintana se hizo presente aquí. Usted la ha hecho presente en miles de hogares que a lo mejor no conocían esa realidad. Y quiero decirle que el próximo programa, el próximo invitado es el Ministro de Salud, Enrique París. ¿Tendrá alguna pregunta que le gustaría hacerle al Ministro París o sugerencia? No, yo creo que él está elaborando muy bien la estrategia. Creo que hoy día estamos descendiendo y eso es bueno. No hay que confiarse, pero yo quiero confiar en él. Y tiene mi confianza que no queremos que se equivoque ningún ministro. Y en este minuto creo que vamos avanzando. No firme, inseguros todavía, pero vamos avanzando. Creo que es muy importante que tenga éxito el gobierno. Porque nadie quiere que mueran más personas. Muchas gracias, alcaldesa. Un gran abrazo. Nosotros nos encontramos el próximo domingo a este mismo horario, a las 7 de la tarde, con el Ministro de Salud, Enrique París. Gracias por acompañarnos en En Persona. Gracias. 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 Gracias.